Sabiduría, verdad, discernimiento y luz como complementos de la manifestación del Padre Creador. El discernimiento es consecuencia y parte de la sabiduría. La sabiduría es consecuencia y parte de la verdad de Dios Padre Creador Supremo y Todopoderoso, que existe, vive y fluye en la esencia de todos los seres humanos y todas las formas de vida creaciones suyas. Finalmente, la verdad es consecuencia y parte de la luz pristina, pura, omnipotente y todopoderosa del Gran Arquitecto Supremo, Divina Ley y único Dios Padre Creador Magnánimo y Todopoderoso, que conforma y colma la esencia, la forma y el ser de todos los seres vivos coexistentes de la creación divina. La sabiduría es la respuesta exacta a cada situación de aprendizaje que Dios Padre Todopoderoso, a través del universo y la creación, ofrece en la vida cotidiana a cada uno de sus hijos y creaciones. Además, dicha sabiduría constituye la respuesta precisa y la atención exacta para cada necesidad a cubrir, tanto a un semejante como a cualquier creación de Dios, durante el servicio ministrado y realizado, gracias al amor y la misericordia que otorga el Supremo Padre Creador. La sabiduría es la respuesta exacta en todo tiempo, lugar y circunstancia, a todas las preguntas, necesidades y a todo requisito necesario para obedecer y cumplir los mandatos justos, perfectos, sabios y todopoderosos que devienen de la voluntad del Padre Creador Supremo y Omnipotente. La palabra no es la verdad, pero es un instrumento que sirve a la manifestación de la misma. Es predecible que los individuos confundan el significado de las palabras debido a su distinto nivel de conciencia y evolución. Pero a medida que el individuo desarrolla su infinita capacidad de dar y recibir amor, practicando el bien hacia todas las formas de vida y seres vivos de la creación y amando en la conciencia y la acción a todos los seres vivos coexistentes a su alrededor, la sabiduría, el discernimiento y la luz del individuo se incrementan, gracias al otorgamiento de Dios Padre Creador y su misericordia y amor infinitos y eternos. Por lo tanto, al incrementarse la luz, el amor, la sabiduría y el discernimiento en el individuo, la capacidad de comprender el real y verdadero significado y sentido de cada palabra, también se incrementará de forma paralela como consecuencia del trabajo interno realizado por cada individuo en amar y servir conforme a su esencia de luz divina y conforme los mandatos de Dios. Dios es la máxima religión por excelencia y el amor en la conciencia y la acción en favor del prójimo, la única vía para alcanzar la manifestación de dicha religión, como así también y consecuentemente la realización de la voluntad del Creador y al retorno a su presencia magnánima, soberana y todopoderosa. Es decir, el amor es la única energía real, verdadera, divina, sagrada, pura y todopoderosa, a través de la cual se alcanzan el cumplimiento de la voluntad de Dios, la comunión perfecta con Él y el retorno a su presencia. Dios es amor y ese amor se manifiesta y se expresa como muestra natural, espontánea, real y verdadera del respeto por todas sus creaciones, manifiestas e inmanifiestas, hacia todos sus hijos, en todos los rincones de su creación perfecta y sagrada. El amor de Dios es el máximo ejemplo del respeto, la importancia y el valor infinitos, asignados por el Creador supremo y todopoderoso a cada una de sus creaciones, como así también a toda su creación manifiesta e inmanifiesta. Te amo, allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.